Parece ser que Cruz Azul es el equipo que aparentemente está en mayor movimiento, con tal de encontrar a los 5 futbolistas que refuercen cada una de sus líneas de la mejor forma posible para encarar en la apertura 2017, con el objetivo de romper la sequía de títulos. Ahora entre sus posibles arribos, se encuentra el delantero peruano, Paolo Guerrero, histórico ariete de su país que al parecer, ya tuvo acercamientos con la directiva cementera, para integrarse al plantel que dirige el estratega español Paco Gémez. De acuerdo al portal de Tiempo Real, Paolo Guerrero ve con buenos ojos al fútbol mexicano y su representante ya estaría encargándose de las negociaciones con el Cruz Azul, para reforzar a los celestes en la apertura 2017. Mauro Camoranesi, campeón del Mundial 2006 con Italia, se sumó a la lista de personalidades de la pelota en alabar al noveno. Paolo es un crack, es un futbolista diferente, dijo el ex volante de la Juventus. Además, Mauro posturó a Paolo Guerrero como un refuerzo de primer nivel para la delantera del Cruz Azul. El italiano vistió la camiseta de la máquina cementera y reveló que el peruano haría un buen trabajo en México. Actualmente el Cruz Azul es dirigido por el español Paco Gémez y en el actual mercado, los cementeros esperan contratar a un atacante para que pueda hacer pareja con Martín Cauteruncio, dueño del puesto. ¿Se animará Guerrero? ¿Te gustaría que Guerrero se vistiera de azul? No olvides comentar y suscribirte. Dale like si el vídeo te gustó.